Mira Acuario, si tú dudas que esta persona siente amor por ti, entonces yo no sé de verdad en qué será lo que vas a creer. Pero esta persona de verdad muere de amor por ti. Sí que te lo digo, ya te vas a enterar de muchas cosas aquí, así que por favor mira el video. Y de verdad, esto está súper requete, que requete, requete confirmado. Ahí te lo dejo. Mi querido Acuario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver cómo están las lecturas para ti para el día de hoy. Vamos a ver si es para las mismas personas de ayer o antes de ayer o para alguien nuevo. ¿A quién pueden nuestros guías estar escogiendo? ¿Alguien del pasado, del presente o quizás alguien del futuro? Vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas, ¿sí? Vamos a mezclar un poquito más. Me piden que mezcle un poco más. Vamos, vamos, vamos. Hacer una buena mezcla aquí. Entonces, vamos a ver pues. ¿Pasado, presente o futuro? ¿Cuál será? ¿A quién le voy a leer? ¿A quién le vamos a leer? Así, así, así y así. Ay, 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 mira esto. Uy, ay, ay. Mi querido y adorado Acuario, te tengo unas noticias por aquí. Esta persona ha caído a fondo. Está tocando fondo esta persona. Tú con los recuerdos por allí, dando vueltas con tus recuerdos, pero quizás estás un poco más alentado. Quizás ya tú pasaste esa roncha, esa roya, esa melancolía, esa tristeza, esa depresión que pasa uno cuando termina la relación con alguien, ¿cierto? Parece ser que ya tú la pasaste. Ahora le toca a esta persona. Está en pleno. Esta persona no te la puedo, no te puedo ni describir cómo está esta persona. Está caída, está totalmente desboronada. Es una persona que está pasando por una tremenda tusa, pero una tusa poderosísima, ¿sabes? Sí, señor, y en vista de eso o por consecuencia de eso, esta persona te dice que quiere renovar de nuevo contigo, que quiere volver contigo. Así de one, de una, sin mucho rollo, sin estar dándole muchas vueltas a esto. Quiere, en verdad, volver otra vez a renovar contigo. Es alguien así como que se siente que necesita, en verdad, volver. No sabe, esta persona no se imaginó quizás todo lo que podría estar pasando. Ahora se está dando cuenta. Fíjate tú que a lo mejor tú ni siquiera te imaginas cómo está esa persona. Quizás yo siento que tú crees que esta persona está de lo mejor, que está de lo más bien, que quizás a lo mejor la está pasando bonito, pero no, mira, no la está pasando nada bonito, ¿sabes? Y aquí te estoy mostrando las cartas. Quiero que las veas tú con tus propios ojos para que te des cuenta de lo que estamos hablando. Ok, vamos pues aquí entonces. Sí, señor, mira lo que quiere esta persona. Mira esto. ¿Cómo lo quieres? ¿Qué quieres? ¿Más sencillo? Más sencillo no hay. Mira, pues, mira. Más claro no canta un gallo, mi querido y adorado acuario. Acuario, esta persona lo que quiere es volver otra vez a entrar en la relación contigo. Mira la cantidad de copas. Le salieron tres cartas de copas completicas y en la relación en total cuatro cartas de copas. Aquí lo que hay es amor, ¿sabes? Aquí lo que hay es amor, amor y más amor, mi querido y adorado acuario. Sí, señor, una persona que siente mucho celos porque te cela a pesar de todo. Mira, está muriendo de los celos, de la desesperación, de saber dónde andas. Y mira tú la otra carta que sale de copas. Me vas a decir, oye, una preguntita a ver quién me la adivina. A ver quién me puede responder. Ahora que estamos en esto de querer aprender. Si las copas significan amor, sentimientos, buenos sentimientos y de paso están todas derechas. Si salieron una, dos, tres, cuatro, cinco cartas en esta lectura, la gran mayoría de copas. Entonces, ¿qué crees tú que está pasando ahorita? ¿Qué crees tú que siente esta persona con todo esto? ¿Ah? Entonces creo que no hace falta ni siquiera responderlo. Eso lo tienes que responder tú misma o tú mismo. Aquí lo que hay es amor definitivo. Ahora, ¿qué te digo? Que esta persona tiene que tomar sus decisiones. Que se está aclarando, se está clarificando. O otra carta de copas más. Pues sí, y siguen saliendo copas. Mira, siguen saliendo copas. Esta persona, oye bien lo que te voy a decir. Se está muriendo de amor por ti. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cartas de copas. Qué maravilla, qué cosa tan bella. Esto es de verdad extraordinario. No puedo darte, no puedo dar crédito a esto de tantas copas que están saliendo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Pero si lo estás dudando, en verdad, oye, quítate, quítate la venda. Si tú estás dudando del amor de esta persona, oye, entonces yo no sé qué es lo que tú quieres. Verdaderamente. Lo está analizando, lo está pensando. Quiere regresar de nuevo a la familia. Y mira cómo quiere materializar. Mira, aquí está llegando, mira, por cierto. Claro, también te digo algo, ¿no? Te voy a decir una cosita chiquitica. Esto tampoco es ya, ya. Esta persona está haciendo lo suyo. Está tratando de salir de este hueco donde está. De esta roya donde está. Está cayendo a fondo y necesita recuperarse. Pero esto, esta persona a un futuro de mediano a largo plazo, comenzando a largo plazo, esta persona está llegando. Yo que te lo digo. Viene a materializar definitivamente la relación. Así que no puedo decirte más porque esto es lo que hay, mi querido y adorado. Sí, señor. Mira, mira cómo te mira. Con la gran abundancia. Te mira con una admiración. Te desea con el corazón. Te ve con respeto. Quiere entrar contigo a una buena relación. De verdad, sí es cierto que de verdad esta persona está sudando. Lágrimas de amor por ti. Está como decir, no ve sino tu nombre. No piensa en más nadie sino en ti. Así que sí que te lo digo. Mira, decisiones de amor que vienen de la parte de esa persona para contigo. Esto está súper evidente. No hay más nada que hablar. Si tú no lo quieres creer o si tú dudas del amor de esa persona, pues imagínate. Entonces yo no sé qué te voy a decir. Entonces como dicen por ahí, mátame. Ahí nos estamos viendo y te voy a decir una cosa. Pero sinceramente, mi querido acuario, pásame un poquito de esa poción que te estás poniendo. Vaya, nos vemos.